En Sonson TV Noticias llega Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ajedrez sonsoneño, que sigue dándonos buenas noticias, esta vez en un torneo de carácter regional. El municipio de Sonson obtuvo el campeonato general de ajedrez en torneo realizado la semana anterior en La Ceja, donde participaron los municipios de Río Negro, La Ceja, Guarne, La Unión y Sonson. Pues estuvimos en un torneo en el municipio de La Ceja, ya llevábamos más de un año sin salir de acá del municipio debido a la pandemia, aunque algunos de los deportistas sí han salido a competencias, pues lo que ha sido en la liga en Medellín, ahí sí se han hecho las competencias normalmente, pues con todas las normas de bioseguridad. Entonces decidimos asistir a esta competencia a nivel de oriente, donde estaban los municipios de Río Negro, La Ceja, Guarne y La Unión. Tuvimos unos resultados muy buenos, ya que pues todo este tiempo hemos estado entrenando sin parar, entonces los muchachos han mantenido el nivel, pero entonces la mejor forma para ellos animarse es competir y ahí demostrar pues lo que se ha entrenado y vamos por un muy buen proceso. Santiago Loaiza en expertos, Marisol Cardona en avanzados y Tomás Muñoz en novatos fueron quienes lograron la medalla de oro. La medalla de plata fue Pajerón en Bocampusano en intermedios y medalla de bronce Carolina Alzate en avanzados, Alexi Narváez en intermedios y John Alzate en novatos. Pues fue un gran logro porque el torneo estaba bastante complicado al ser expertos y pues logré quedar de mejor dama y sí es un gran logro. Pues estoy entrenando todos los días, yendo a la casa de la juventud, también en mi casa entreno por aparte y pues de más distintas maneras. Pues me gustó mucho el torneo, pues yo sentí que representé a Sonson la categoría Iniciación. Pues yo practico todos los días y pues me gusta mucho jugar ajedrez. Mis sueños de mi futuro es pues ser muy bueno en el ajedrez. Pues es un orgullo más ya que sé que logré quedar en el podio. Pues en ese momento estoy entrenando a veces virtual ya por una aplicación o por medio de juegos, por medio del internet, por ejemplo Lichés, y ya pues de vez en cuando voy al club a entrenar y ya, así, haciendo ejercicios. Fue un torneo duro pero a pesar de todo y aunque fue mi primer torneo, logré tener un tercer puesto lo cual hizo un gran logro para mí y de gran orgullo porque pues al ser mi primer torneo y mi primera experiencia en eso, significa mucho para mí. Yo doy semanalmente desde las 6 hasta las 7, 7 y media y entreno diario para poder lograr un mejor nivel y así poder seguir asistiendo a los torneos y tener un mejor desempeño. Gracias. 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 Gracias.